El domingo 14 de enero comienza la acción para el Municipal Pérez Celedón como parte del torneo de clausura 2024 y le corresponderá jugar de visita contra el Club Sport Herediano. El siguiente compromiso sería el miércoles 17 de enero cuando reciban al Deportivo Zapriza. Después el domingo 21 de enero juegan de visita contra Sporting. El miércoles 24 de enero también serán visita y jugarán contra Santos de Guapiles. El domingo 28 de enero son casa en el Reducto Generaleño. Reciben a la Asociación Deportiva de San Carlos y culminan este primer mes del año 2024 jugando de visita contra la Liga Deportiva Alajuelense. En el caso de febrero inician en casa recibiendo al equipo de Punta Arenas Fútbol Club. Luego el 18 de febrero les corresponde jugar de visita contra el Municipal Grecia. Como parte del calendario el domingo 25 de febrero son casa y reciben al Club Sport Cartaginés. En marzo ¿cuáles son los compromisos? El 3 de ese mes reciben a la Asociación Deportiva Guanacasteca. El domingo 10 de marzo son visita contra Liberia. Mientras que el domingo 17 de marzo juegan en casa recibiendo al Club Sport Herediano. El domingo 24 de marzo juegan de visita contra el Deportivo Zapriza. El miércoles 27 de marzo son casa y reciben al Sporting. El domingo 31 de marzo también son casa y en este caso reciben al Santos de Guapiles. Si hablamos de abril el compromiso inicia el 7 de ese mes de visita contra la Asociación Deportiva de San Carlos. El 14 de abril reciben acá en el Reducto Generaleño a la Liga Deportiva Alajuelense. El miércoles 17 de abril de visita contra Punta Arena Fútbol Club. Domingo 21 de abril son casa y reciben al Municipal Grecia. Domingo 28 de abril los guerreros del sur se desplazarán a jugar contra el Club Sport Cartaginés. Y en mayo les corresponde jugar de visita contra la Asociación Deportiva Guanacasteca y cierran el miércoles 8 de mayo en casa recibiendo a Liberia.